A Pitágoras la música le debe mucho, y no precisamente por el triángulo, sino por la cuerda. Que hoy el do suene como un do y el re sea un re. Y así con todas las notas musicales de las escalas se lo debemos a este matemático y a sus discípulos. Dice la leyenda que Pitágoras empezó a pensar que en la música había números y proporciones al escuchar los diferentes tonos del martilleo de una fragua según lo grande o pequeño que fuera el martillo. Que los acordes nos suenen bien, que nos parezca que haya una armonía en un grupo de notas tocadas a la vez o una tras otra también. Pero no en todas las culturas ha sido o es igual. En la nuestra los griegos se anticiparon a definir el sonido matemáticamente perfecto. Nos lo cuenta con una guitarra, justamente un matemático de la región con más bandas de música per cápita, Murcia. Los pitagóricos tenían instrumentos monocordes, que son los más básicos, con una cuerda. Entonces cogían la cuerda y tenían ahí buscando patrones. Estaban todo el día buscando patrones musicales. Decían, vale, yo tengo una cuerda, hasta ahí todo normal. Venga, la toco, la toco muchas veces. ¿Y cómo parto la cuerda? ¿Cómo parto la cuerda para hacer sonidos estándares? Es decir, usando el método científico en una cuerda. ¿Qué patrón de repetición tengo en una cuerda? Pues como los pitagóricos tenían un eslogan que para mí es el mejor que ha habido en la matemática. Todo es número. Por tanto, decía, pues si todo es número, la geometría también se traduce en números y todas las cuerdas, que era una asignatura obligatoria en ciencia, la música era una asignatura obligatoria en el quadrivium. Bueno, pues decía, pues vamos a partir la cuerda entre dos. Y andamos, si hago la cuerda original, es un mi. Yo digo que es un fa, o lo creéis, pero es un mi. La parto por la mitad y sigue siendo un mi. Eso es. Las toco las dos a la vez. Es un mi. Dices, vaya, estamos en la misma. Es decir, la cuerda, la parto por la mitad y es una octava. Vamos a partir entre tres, porque como todo es número, vamos a partir entre tres. Vaya, esa es diferente. Tenemos una nota diferente, las toco las dos a la vez. Vale, pues armónicamente descubrieron que había más matices ahí que en la anterior, en el mi, mi, que era una octava en la misma vibración, pero en un múltiplo, en una frecuencia que es múltiplo de la otra. Eso ya se descubriría después los físicos y todas esas cosas. Pero cuando la tocaban, decían, vaya, hemos inventado una armonía así sencilla, pero que es atractiva, completa, al mi. Entonces, inventaron, yo siempre digo así de broma, que Pitágoras inventó el rock and roll, porque si lo tuvo junto... Según los pitagóricos, el número es la esencia de todas las cosas. Fueron los primeros en ver que en los números se veían las combinaciones y explicaciones de la música y de los fenómenos musicales. Y todo básicamente con dos palos y una cuerda. Fueron los primeros en ver que en los números se veían las mismas.